Fíjate que es que de un mismo acontecimiento de dos versiones totalmente opuestas. Irina Baeva, a la revista Hola, dice me casé el 27 de marzo en Acapulco con Gabriel. Una ceremonia íntima, una ceremonia donde estuvo nuestra gente más allegada. Y no entiendo qué pasó, vean esto. Mira, pues se ve que le ha podido mucho. Lo que pasa es que, como dices, Gus, son historias muy opuestas que entonces uno se pregunta quién está diciendo mentiras. Eso es lo complicado. Sí, 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 porque... Si no hubiera imágenes, porque de repente dice no, pues una ceremonia. Incluso escuché a Gabriel diciendo no, nada más hicimos unas fotos vestidas de novios. Es de mala suerte, por cierto. Vestirse de novia si no te vas a casar, dicen por ahí. Pero él dice, no, nada más fueron unas fotos vestidas de novios. Pero entonces, justamente Irina muestra estas imágenes de ese día, del 27 de marzo de 2024, en donde dice que incluso estaban las hijas de Gabriel y sus papás. Al estilo Eugenio Derbez fue la boda. O sea, sí fue una ceremonia, efectivamente, porque dice que por... Ahorita les explico por qué. Miren, chequen esto. Y ella explica, Irina, que no se hizo por el civil. O sea, sí fue una ceremonia en donde intercambiaron votos, los anillos, se dijeron cosas muy lindas, pero que no pudieron hacerlo por el civil, o sea, de manera legal, por su tema migratorio, que cuando tienes que pedir... Eso, gracias. El acta de nacimiento. Y, o sea, es un tema más complicado, que no es tan fácil. Entonces, por eso se estaba tardando también un poco. Además de todo lo que tuvieron que postergar por la boda, que diga por la guerra, que la familia de Irina no podía venir a México, luego el COVID, o sea, muchas cosas. Ahora, la realidad es que ante las autoridades de este país no están casados. Dependiendo de cuánto tiempo hayan vivido juntos. No, pero no, o sea, como concubinato, sí, porque tienen más de cinco años, es lo que entiendo. Pero casados, casados no están. No, 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 pero finalmente la ley te lo reconoce. Antes eran cinco años, desde hace varios años investigué. Ustedes disculparon, mi amor. ¿Quién sabe por qué? Pero ya es dos. Oye, dos años tienes que demostrar que estás viviendo con esa pareja para que la ley ya te lo valide. Oye, pero si no tienes hijos, ¿qué procede? Todo lo que hiciste en conjunto o lo que surgió en conjunto, si compraste una casa, si compraste un coche, si eso se va en conjunto de la... Yo investigué. A ver, porque mira, cuando tú te casas, tomas la decisión de hacerlo por miles mancomunados o por separación de bienes. Pero aquí es todo en el mismo... Todo lo que se haya adquirido en conjunto a partir de que se cumple el segundo año de concubinato, ya es... O sea, la ley te lo toma en cuenta. Porque justamente eso pasaba. Vamos a vivir juntos, yo te amo, yo te adoro. Y luego te daban una patada y te ibas. Entonces es por eso que la ley, pues, apoya el concubinato. Y ahí estamos viendo que no fue, como dijo Gabriel, hay una ceremonia X. Fue intercambio, como dijiste, de anillos vestido para ellos. Fue significativo. Entonces parecería que Gabriel le dio a Tole con el dedo. ¿No? O sea, ¿te quieres casar? Sí, a la Eugenia de Herbesta. O sea, a la Eugenia de Herbesta. Ajá. O sea, deja para que te distraigas y te entretengas. No me estés molestando con la boda. Te hago ahí tu bodita, ¿no? Y es que Gabriel lo hizo como... Ay, fue una carne asada, casi, casi. Nada más nos juntamos la familia. ¿No?